Pero bueno, estas son oportunidades que van saliendo, ¿no? Lo más importante es... Yo tengo que reconocer que también tenía mi modelo a seguir. Mi hermano, por ejemplo, que llevaba muchos más años en el medio que yo, él empezó de una manera y ha sabido evolucionar, ¿no? Aquí en España, ¿no? Tener el reconocimiento de mucha gente porque comunica muy bien, entiende muy bien el contexto de cada cosa y sabe llegar muy bien, ¿no? Utiliza siempre las palabras y el mensaje adecuado para que la gente desde sus casas entienda un poco, ¿no? Y sepa por qué están pasando las cosas y tal.